¿Cómo enviar mensajes invisibles en WhatsApp? WhatsApp tiene muchas funciones y aunque algunas son muy poco conocidas por los usuarios, estas pueden llegar a ser virales. En la última actualización, la aplicación ha sumado las comunidades, las cuales ayudan a mantener chats grupales ordenados. Así como ahora, el límite de los miembros de estos grupos ya no son 256, sino que ya podrás chatear con más de 500 personas a la vez. Pero no es lo único, pues a través de WhatsApp también puedes jugarle bromas a tus amigos o a tu novio, como por ejemplo enviar mensajes invisibles. Si quieres hacerlo, aquí te dejamos el paso a paso para que puedas hacerlo correctamente y sin descargar aplicaciones extras. Lo primero que tienes que hacer es ingresar al enlace que se encuentra en la descripción. Se trata de un código de un code que te permite obtener el tan ansiado mensaje invisible. Encontrarás un botón de copiar y una vez le hayas dado clic, aparecerá un mensaje que decía que ya estaba en el portapapeles. Ahora, abre WhatsApp y dirígete al chat de tu novio o de cualquier amigo a quien quieras hacerle esta broma. En esa conversación, debes pegar el símbolo copiado anteriormente. La extensión del mensaje dependerá de cuántas veces pegues el mismo código en WhatsApp. Cuando termines, dale a enviar y solo verás cómo aparece un globo en blanco sin nada de texto. De seguro tus amigos o novio pensarán que su WhatsApp está malogrado o te preguntarán qué es lo que mandaste. Pero eso no es todo, pues ahora se dice que se viene una nueva actualización y que esta habría sido copiado de su rival Telegram. Esta nueva función consiste en poder enviarnos un mensaje a nosotras mismas para dejarlo como almacén o un blog de notas, algo que hasta el momento solo se podía hacer cuando creabas un grupo contigo misma y luego expulsabas al resto de participantes, algo que era un tanto incómodo. Del mismo modo están trabajando en la función para borrar o eliminar chats en dispositivos vinculados si el principal es un iPhone. Sin embargo, todo aún está en desarrollo y se lanzará en una futura actualización de la aplicación.